Vamos a comenzar la clase 9 para ustedes y para el video va a ser el video número 4 de PHP. Para ustedes clase 9, para los muchachos video 4. Así que señor Matías ponga atención. Vamos a ver validación de formularios en HTML. La idea principal de estos muchachos es ver si el usuario ingresa datos y si esos datos están correctos. Esa es la idea de validar. Así que vamos a ver cómo se hace. Hay tres formas. Una es con PHP, la otra es con JavaScript y la otra es con HTML5. PHP está en el lado del servidor, por ende esa es la manera más ineficiente de validar. Porque hay que enviar datos hacia el servidor, el servidor responde hacia acá. O sea hay que hacer un F5 si ustedes lo quieren ver así. Es la manera más ineficiente. Y claro, entonces la manera más eficiente es en el lado del cliente. O sea con JavaScript o con HTML5. Entonces aquí vamos a ver cómo validar con JavaScript y con HTML5. Agarrotamos, voy a validar el ingreso de solo números a través de JavaScript. Cabe mencionar muchachos que JavaScript no tiene nada que ver con Java. .1, ese es un mito del puerto de un buque. Que JavaScript viene de Java o Java viene de JavaScript. Son dos lenguajes totalmente distintos. De un alcance de nombre. Entonces mira, vamos a crear un archivo con extensión JS. Y vamos a tener una función. Entonces esta función va a ser lo siguiente. Desde el documento de HTML, el document. Vamos a rescatar los formularios, forms. De esos formularios vamos a rescatar uno en específico que yo le llamé formulario. Y de ese formulario voy a rescatar un input type text llamado txt1. Que a su vez voy a rescatar el valor. ¿Para qué? Para guardarlo en una variable. ¿Y para qué? Para esa variable transformarla con el parse int a un número. Y voy a preguntar si no es un número. Ese es el if que está ahí. Entonces, el isNan es una función de JavaScript. Que es isNotAnumber. Eso es isNan. Si no es un número, envíe un mensaje al usuario. Y retorno falso. Y si es un número en este caso, retorno verdadero. Ahora, todo eso va a estar en un archivo JS. ¿Y para qué? Para validar el ingreso de solo números. En un formulario web. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el tema de false y true? También lo vamos a ver. Entonces, para incluir un archivo JavaScript en HTML, vamos a tener que usar el tag script del tipo text JavaScript y el src que es la ruta. ¿Sí? El source que es la ruta de mi archivo JS. Y fíjate que tiene un tag de cierre. ¿Ya? El tag script debe estar dentro del tag head. Si, todo esto lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y lo importante también es que en el formulario HTML vamos a poner un atributo llamado onSubmit. Y que retorna lo que me devuelva el verificar, que es la función que hice recién. O sea, ¿qué nos ocurre? Si la función es falsa, quiere decir que el número no es un número. O sea, está mal. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se va a enviar. OnSubmitFalse no se envía. OnSubmitTrue se envía esa información hacia procesar.php, por ejemplo. Así que lo vimos en el video 3. Entonces, es necesario incluir un atributo onSubmit al formulario cuando quiero hacer validación con JavaScript. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Voy a tener eso. Un tagsh1. Un inputTypeText. Y un vtn. Un inputTypeSubmit. Para enviar ese tema. Voy a poner algún dato ahí. Y si no es número, va a aparecer un mensaje inmediatamente. Y si es número, se envía. Entonces, antes de ver cómo validar con HTML5, vamos a hacer esa prueba.